Mis queridos recolectores, miren nada más lo que me acaba de llegar de Liverpool Recuerden que próximamente estarán disponibles las revisiones de cada uno de estos personajes que les voy a mostrar Mientras tanto, voy a dar una pequeña explicación y vamos a hacer el unboxing de estos personajes Que son una auténtica maravilla Y para los que no lo sepan, aunque no hayan leído ahí el título amigos míos Me refiero a las increíbles figuras de Aquaman and the Lost Kingdom Una auténtica bestialidad, la película me gustó bastante Recordemos que ya van dos películas de este muchachón Y las dos han sido una auténtica maravilla Es cierto que la primera tiene como que esa esencia, ¿no? Como de poderío de Aquaman Sin embargo, en esta nueva adaptación cinematográfica está bastante buena Se hace un poco más cotorra en algunas cuestiones Sin embargo, es una muy buena película Y bueno, qué mejor que tener aquí la colección de las figuras Que por cierto, las conseguimos en Liverpool Qué genial que las pudimos agarrar Hay una en específico que yo considero que es la mejor Y vamos a ir hablando poco a poco de ello La primera figura que tenemos aquí entonces es el buen Black Manta Vean nada más mis queridos recolectores Qué pedazo de figurón Espero que se vea adecuadamente Y me gustaría decirles que este video No le hace justicia a las figuras Una auténtica bestialidad Me gustaría mencionar algunos pros y contras De la colección en específico de esta Porque pues sí tiene algunas cositas, ¿no? Entonces miren, por la parte trasera Tenemos entonces un diseño bastante chido del personaje Me gustaría comentarles que se ve bastante caricaturizado Como si fuera del cómic Entonces se me hace bastante curioso La adaptación de la figura también tiene Tiende como irse por ese lado Pero la verdad está bastante, bastante padre Vean el diseño, es una auténtica maravilla Y bueno, pues vamos a ir abriendo mis queridos recolectores Aquí tenemos la navaja Vamos a ir haciendo los unboxing Para tenerlo aquí Ya saben que yo no soy de guardar las cajas Sin embargo, estas de hacer un poco más grandes Que las leyes un poco más como gruesas y resistentes Me gusta ponerlas así para tenerlas como base Es verdad que en Walmart venden ya unas casitas de acrílico bastante buenas Sin embargo, yo considero que estas valen también completamente la pena Siempre que hagan un unboxing de esto Les recomiendo, amigos, traes una bajita Si quieren mantener las cajas Y también unas tijeritas Porque estas figuras vienen agarradas, ¿vale? Entonces vamos a abrirlo por acá Sacamos esto de acá Y bueno, yo lo que estoy haciendo, amigos Incluso en los videos cortos en los shorts Es que, por ejemplo, abro un poco esta parte Y saco la carta, ¿vale? Entonces ya estaría así Vean nada más Quedó bastante bien La carta es una auténtica bestialidad Está muy, muy bonita Y bueno, también como colección Está muy padre Se me hace muy genial Y algo que característica A las queridísimas DC Multiverse Son estas basecitas Que la verdad valen completamente la pena Son muy básicas, digamos Pero cumplen su función Sin embargo, en esta ocasión Me sorprendieron Acaban de poner una base ¿Vale? Transparente Observen nada más Estas figuras O mejor dicho Estas bases son como para personajes Que suelen volar La mayoría del tiempo Nuestros amigos de McFarlane Toys Ponen este tipo de bases A personajes como Superman Cosas así Para poderlos posar volando A mí se me hacen muy geniales Y bueno, también Soportan figuras de las Legends Entonces si ustedes quieren Ahí hacer como que una pequeña Adaptación para sus figuras Adelante Esta cajita la vamos a guardar, amigos Como les digo Para hacer como las bases En las que podemos Adquirir las otras Entonces Tenemos aquí la basecita Aquí tiene unos hoyitos Amigos Como pueden ver Y pues ya nada más Se embonaría esto De esta manera Y ya quedaría aquí Esto de aquí Tiene una especie de Tornillo ¿Vale? Sin embargo No lo podemos manipular Porque como pueden ver Está como taponeado Eso es una auténtica Lástima Porque con eso Sería más fácil Como poder atornillar O acomodar Se puede hacer algún Pequeño orificio Y poderle cambiar A lo mejor el tornillito O ya podría ser Cualquier cuestión Pero sin embargo Si este Sostiene bastante bien Las figuras Ahora pasamos aquí Con esto rápidamente Madre mía Se me cae un pollito Amigos ¡Woo! Listo Miren chicos Aquí tenemos entonces Los pollitos Como pueden ver Se ven bastante bien Hasta vamos a ver En donde van posados Yo supongo que van aquí En el jetpack Que trae el Black Manta Cortamos aquí Cortamos por acá Lo voy a hacer así Para que ustedes puedan ver Estamos aquí Hay que tener un poco De cuidado amigos Porque luego vienen Muy muy pegados Y podemos maltratar Un poco La pintura ¡Ay! Que emoción Tengo ganas De romper las cajas Chicos Ya sé que yo soy más De tener las figuras Exhibidas Vean nada más Que espectacular Está esta figura Está muy muy bien lograda Tiene un diseño Increíble Vean los ojos Espero que se va adecuadamente Está muy muy jefe Aplicación de pintura negra Con algo de juego Con azul Se ve muy muy padre Ya saben Las típicas articulaciones Y creo que no venía Con ningún otro Me hubiera gustado Que le pusieran El otro tridente Pero bueno Aquí lo tenemos Entonces chicos Y miren Lo que les comentaba Le podemos poner aquí El jueguito Para simular Que sale volando Entonces nuestro Black Manta Dato curioso Una de estas Se escucha cuando embona Porque soy el click Y en la otra no Pero miren No se zafa Ni mucho menos Y ustedes ya lo pueden poner De esta manera Para poder jugar ¿No? O para poderlo exhibir De esta forma Vean nada más Que padre se ve El Black Manta De esta manera Muy bien Pues entonces La primera figurita Pasamos ahora Con la siguiente ¡Pum! El buen Aquaman Que ahorita les quiero decir Algo acerca de esta pieza Que se me hace muy curioso El rostro Se ve un poco Diferente Ya que está como caricaturizado También en esta figura Pues se alcanza a apreciar De esta manera Vean por la parte trasera Aquí tenemos Un diseño del traje Bastante genial Podemos apreciar El máximo potencial De los cómics Muy muy bien traído Al universo ¿Vale? Cinematográfico Bastante bastante padre Vamos a quitarle entonces Esto de aquí Y vamos a pasar a abrirlo Entonces otra vez Le damos aquí El navajazo Acá Y también de este lado Vamos a abrirlo Vamos a ver si sale Igual de fácil Hay algunas figuras En las que lo azul ¿Vale? Esto Cuesta un poquito De trabajo Sacarlo Entonces bueno chicos Miren Este no trae Esa base Como voladora Simplemente trae La tarjetita Y la base Como les había comentado Pues ahorita No lo voy a A secar ya Nada más Quiero hacerlo como Para que ustedes Pudieran ir apreciando Esta parte Vamos a meterle aquí El tijerazo Vamos a darle otro Por acá amigos Para que no se pierdan ¿Vale? Toda esta parte Yo creo que también De hecho podemos hacerlo Como por así Así amigos Miren Dejarle un poquito Le cortan ¿Vale? Porque son como unos Este Platiquitos Que se pueden Este Como estirar un poquito Se siente como liga Tiene un cambio de manos Este Aquaman Están bastante bien Con las manitas abiertas ¿Vale? Están haciendo como que Esto Está bastante increíble Sacamos al personaje Ya por fin Vean nada más Que cosa más Espectacular El Aquaman Se ve muy jefazo Me encanta Porque tiene texturas Eso me gusta mucho De las Multiverse Sin embargo Lo que les decía El rostro Se ve algo curioso Fíjense que Desde Mattel Como que el rostro De Jason Momoa No lo han logrado Recrear al 100% Este se ve bastante bien Muy muy buena Cierto Pero no No es al 100% ¿Vale? Espero que se vea Adecuadamente Pero también Pero también me gustaría Decirles que Si es una mejora Significativa A su contraparte ¿Vale? También del de Justice League La verdad Este está Mil veces mejor Se ve muchísimo Más padre Y bueno Vamos a abrir Entonces Este Aquí está Y le ponemos Así Pero no se preocupe No te lo vamos a tratar De acomodar Para también no alargar Tanto esto Porque que horror No estar viendo Aquí un youtuber Que está intentando Ponerle arma Aquaman Como que no Así que bueno Y pasamos ahora Si que si Con la última pieza De esta colección Que yo creo que es La mejorcita De verdad Me refiero a Storm Este caballito Marino Que está bastante Bastante épico Es muy clásico En los cómics ¿Vale? De Aquaman Les voy a decir Les voy a decir algo amigos Les voy a ser muy honesto Me sorprendió demasiado McFarman Entonces está haciendo Un trabajo Espectacular Enseñando Y diseñando Estos Vehículos ¿Vale? Porque se considera Como un tal Un vehículo Como las motos Como el El Balvin Todo eso Y la verdad Está muy muy jefazo Esta pieza Se está volviendo Algo difícil De conseguir No sé si esté cotizado O no La verdad Eso no tengo ni idea Pero yo he visto Que así como llega Se va La única forma De adquirirla Fue pues En línea Porque Incluso yendo a tienda física He pasado como A tres o cuatro Este Liverpool Tal vez cinco Y nunca lo habíamos visto Así que lo exigieran Salvo una vez Que fue cuando Los empezaron A traer Que lo tenían Ahí que esté puesto Después de eso Ya no lo volvimos a ver Y la verdad Yo creo que está Bastante Bastante padre Vamos a pasar a abrirlo Entonces amigos Ay este me da mucha emoción Porque de verdad Siento que es una pieza Que vale completamente La pena Esta caja Si está un poquito Diferente Y Ya venía un poquito Lastimada también Entonces realmente No Como que no importa Tanto Si se rompe o no Y bueno La vamos a abrir así Tengo ganas de romperlo Chicos Pero no Vamos a tener un poco De paciencia Para que esto Se pueda apreciar mejor Vean nada más Que increíble Se ve bastante padre Y no la confundamos Con Storm De Marvel Legends Con Tormenta Hacemos esto para acá Miren Se puede zafar De esta manera Y observen nada más Dice mi esposa Que es suyo A ella le encantó De hecho En su Instagram De ella Pues lo publicó Porque le gustó demasiado Y no la culpo Es una pieza Bastante Bastante buena De este si vamos A hacerle rápidamente Esto amigos Miren Aquí está Storm el caballo Se ve bastante padre Les comento Ese diseño Película Pero como caricaturizado Se me hace bastante interesante Ya saben que también Nuestros amigos Pues de los cómics También luego suelen hacer eso De que sacan De la película El cómic O sea Como que está basado En ese aspecto Entonces me da como Que la sensación O esas vibras De ese tipo De diseño De personaje La base también De esto Está bastante Bastante Tópticos Miren Oh Miren nada más Esto Está bastante padre Me gustaría decirles Que también Conseguimos unas motos Que después les voy a traer También ese video Porque todavía Nos hace falta Muchísimo Gente Muchísimo Muchas revisiones Que tenemos pendientes Tenemos un montón De cosas ahí Que pues que hacen falta Y poco a poquito Vamos a irles trayendo Entonces miren Nosotros colocamos Esto de aquí Que por cierto Esto está hecho En metal O sea No es plástico Esto es un plástico Como más suave Seguramente Va a ir ahí metido Pues el caballito Entonces Quitamos esta parte De acá Déjenme ver Si no tiene Purex o algo así No Si sale Y un poquito más Miren Se los dije Aquí tenía un poquito Se sentía ahí Como lo apretado Quitamos esto Miren nada más Chicos Está bastante genial No lo puedo creer Aquí Pieza más espectacular Viene la colita Así separada Entonces Nosotros vamos a tener Que incrustarse Y miren Ahí está Se escuchó Bastante feo Eso Pero vean No te pases No 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 Qué mierda Chicos Está increíble Corazón Estaba viendo Una figura Que está un poquito Difícil de conseguir Porque vean No es que es espectacular Vamos a ponerle esto Chicos Esto está un cajito duro Tiene que embonar Gente a la perfección Ahí está Ya quedó Gente Vean Nada más Por favor Qué pedazo De Aguada Por favor Está bastante Bien Amigos míos Por favor Vean los colores El video No le hace justicia A estos chicos O sea Créanme Y miren Obviamente Esto tiene articulación El caballo De por sí Mueve la cabezita Y esto de acá Entonces Voy a ponerlo aquí Santito Para poder hacer Una pequeña transición Porque me gustaría Que ustedes Lo puedan apreciar Un poco más de cerca Y voy a ponerle El arma Al Aquaman Así que Esperen Un segundo Transición No le puedo Poner la mano Y luego Está como que Se le zafa Está bien difícil De ponérsela Sí Neta Neta No Está mucho Trabaja Amigos míos Estoy bastante Bastante Contento Esta pieza Es una auténtica Bestialidad O sea Es una figura Que complementa Muy cañón La colección O sea El caballo Se lo pueden poner Incluso A El personaje Estilo cómic Y se va a ver Bastante bien Realmente No tiene ningún Pierde Tiene un detalle Brutal Es cierto Que a lo mejor Los personajes Se ven como Un poquito Caricaturizados Desde mi humilde opinión Sin embargo Yo creo que son piezas Bastante Bastante buenas Vean nada más Cómo se ve Esto Con Aquaman Es una cosa Muy 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 hardcore Esto de aquí chicos Si les puedo decir No sé Si la verdad Si lastima un poco La figura ¿Por qué? Porque Maltrata mucho El plástico Se va a hacer feo Aguada un poco El punto de articulación Un pequeño fallo Que se puede solucionar O comprando Otro tridente O mandándolo a hacer O como ustedes gusten Yo personalmente Considero Y creo que voy a utilizar De los antiguos De Mattel De las figuras básicas Porque aunque ustedes No lo crean Le queda bastante padre Entonces Voy a tener que hacer eso Y bueno Cosas buenas O sea Vean nada más Complementa bastante Padre la colección Madre del amor hermoso Que está pasando Un avión Bastante bajo Pero bueno Se está complementando Muy muy bien La colección Se ve bastante padre Ya en conjunto Creo que le da Un aire muy muy jefazo Me gustaría muchísimo Hacer así como Pequeños Monumentos A cada una de las películas Poniendo las figuras De cada una de ellas Yo creo que se ve bastante padre Black Maltrata es un Tribunal Y bueno De momento Estas han sido Las que yo he visto De este personaje De esta película Pero conforme vayamos Consiguiendo más personajes Y más cositas Lo iremos trayendo El caballito Créanme Yo creo que es la pieza Y la parte más Espectacular de esto Porque además de que En diseño es brutal Alza muchísimo la figura O sea realmente Incluso la base Ni la necesita Porque al ponerle El caballo Luce muy padre Me gustaría Me gustaría que nuestros Amangos de McFarlane Nuestros amigazos Pues después sacaran A lo mejor los tiburones O sacaran así más Como animalitos ¿No? Incluso el Mosasaurus ¿No? Que traía este Orn Estaría muy muy bien Algo que me gustaría Comentarles rápidamente Es que estas manitas Si les gustó los videos De ser así No olviden dejar Este pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ninguno que yo suba Puedes dejar que compartan El video Para que lleguemos A más recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós